Este es el equipo, el esterilizador Panem, modelo 315S de Panem, es de Brasil. Entonces es un equipo, pues como lo pueden ver, están en muy buenas condiciones estéticas. Ya están 192 grados, llega hasta 200 grados. Este es un equipo que ha sido acoplado, porque antes era manual, ahora es como digital. Entonces acá tiene hasta para 3 horas. Ya, y de estas perillitas que ustedes ven acá, se maneja el tiempo. Entonces si quieren, por ejemplo, 100 grados, entonces activó porque ya están 192. Entonces quieren 190 grados o 200 grados, si quieren 200 grados también puede ser. 200 grados, ahí vuelve y se activa porque empieza a calentar. Están en muy buenas condiciones, este es el botoncito de prendido y apagado. Y por dentro de esta, así, está tan caliente, sale uno. Así como lo ven. Acá en la parte de arriba tiene un orificio para la salida del calor. Tienen casi todos los esterilizadores y está así tal cual como lo ven. Está así funcionando. Ah, y este equipo específicamente tiene acá un botoncito que tiene como un problema. Pero pues con estos dos iniciales se pueden manejar con total normalidad de 100, 200 grados, 150 grados, 130 grados, como lo quieran. Así tal cual está. Secondo. Segundo. Sobre. 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 ¡Gracias!